La lista de lanzamientos de este mes comienza con Knights of Azure, un título que parece pensado para todos aquellos que adoran el rol japonés, pero que tal vez prefieran dejar a un lado los turnos. Los creadores de Fatal Frame nos sorprenden con esta historia que transcurre en una isla en la que nadie parece dormir. Ya con entidad propia, después de haber dejado atrás el nombre del añorado Colin McRae, Dirt vuelve a erigirse como una de las sagas de conducción más sólidas del momento. El juego de rallies llega a este mes a consolas, revalidando todos los logros de la versión de PC y tomando la delantera en el mundo de PlayStation 4. De nuevo una aventura retro en tercera persona destinada a que además de que andemos por mazmorras haciendo cosas roleras, nos echamos unas risas con los tópicos del género, para amantes del humor disparatado. Los creadores de Max Payne y Alan Wake la han vuelto a liar. Después de haber dejado su firma imborrable en las dos anteriores generaciones de consolas, esta vez revolucionan el género de la acción en tercera persona con un título en el que el tiempo cuenta. Año de Olimpiadas, año en el que Mario y Sonic se ven las caras para medirse en las más populares disciplinas deportivas. Esta edición podremos disfrutar del que ya va siendo un clásico en los años pares en Nintendo 3DS. Si este mes hemos tenido una buena ración de rally, tampoco vamos a andar sedientos de motocross. El clásico de Milestone vuelve para que le demos y bien al mundo de las dos ruedas más espectacular. ¿Ya has descansado de haber sido masacrado una y otra vez en Dark Souls 2 o en Bloodborne? Pues From Software ya tiene preparadita y bien ajustada la siguiente prueba a la que te van a someter. Dark Souls 3 ya está a la vuelta de la esquina. Afila tu mando que te van a caer por todos los lados. Otro pequeño gran juego para la consola de Sony y compatibles. En este título, que mezcla estilos de rol en tercera persona, nos encontraremos con una curiosa representación de clichés de cuentos clásicos o fábulas, para amantes de las cosas simples y bonitas. El juego de acción táctica y rol más famoso de todo el Valhalla vuelve para que disfrutemos con él una vez más. Se trata de la segunda parte de la que será una gran trilogía. Después de un tiempo de sequía, PlayStation 4 se enorgullece de traer de vuelta al famoso Lombax y a su entrañable compañero robot. Una aventura que vendrá acompañada de una película de animación que nos retrotraerá a nuestra juventud jugona, cuando los títulos de plataformas eran lo más. Se ha hecho esperar, pero por fin tenemos a nuestro alcance una nueva aventura de Fox McCloud, ni más ni menos que de manos de los chicos de Platinum Games. Además, junto a Star Fox Zero, se lanza el spin-off Star Fox War, para que tengamos aventura espacial para rato. Para muchos se trata de una de las mejores aventuras realizadas por los chicos de Telltale, por encima de The Walking Dead o The Wolf Among Us. Ahora por fin podremos disfrutarla entera en edición física, sin esperar por sus capítulos. Un nuevo título con las bases de un buen diablo, pero en el que tendremos que controlar la invasión de unos pérfidos alienígenas. Un aperitivo para los usuarios de una PlayStation 4. El nuevo fenómeno nipón de Level 5. En su estreno japonés, Yo-Kai Watch rompió todos los récords. Ahora el título sobre capturar unos curiosos fantasmas que afectan al comportamiento de los humanos, se prepara para dominar las ventas europeas. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más en Vandal Televisión. Hasta entonces.